El día de hoy te voy a enseñar a convertir un texto a voz con una aplicación que recientemente ha lanzado esta actualización. Así que quédate a descubrir de qué aplicación estoy hablando y bueno, vamos a empezar. Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal. Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Yo el día de hoy me encuentro súper feliz. Espero que ustedes también se encuentren muy pero muy bien en sus casitas. Y pues bueno, el día de hoy estoy súper emocionada porque hoy les vengo a enseñar una nueva función que está actualizando Vita. Bueno, en realidad no solamente una, sino muchas funciones o algunas funciones que en la descripción te voy a dejar el link para que vayas a revisar las funciones nuevas que trae Vita. Que obviamente espero que te guste y te sirva demasiado el link o bueno, la aplicación que te voy a dejar en la descripción. Junto con algunas funciones más que obviamente no voy a mencionar en este video porque si no se va a hacer muy pero muy largo. Pero bueno, lo del video amigos, hoy te vengo a enseñar a poner un texto a voz desde la aplicación Vita. Así que bueno, si te gusta este video recuerda que le puedes dar un hermoso like y también te puedes suscribir a este hermoso canal. Me puedes seguir en redes sociales que también en pantalla te lo voy a dejar. Y ya, vamos a empezar. Ok amigos, ya está grabando la pantalla de mi celular y bueno, voy a ingresar a la aplicación Vita. Aquí como siempre vamos a crear un nuevo proyecto, le voy a dar clic en el más. Y pues aquí simplemente voy a seleccionar un video o cualquier video que quiera editar. En este caso voy a seleccionar una imagen, una imagen cualquiera. La seleccionamos y le vamos a dar clic en la flechita. Ahora sí amigos, a lo que vinimos el día de hoy, vamos a irnos a la función de texto. Vamos a seleccionar y vamos a escribir lo que nosotros queramos. Por ejemplo, ropita cool, que compré recién. Una vez que ya tengas el texto listo, pues simplemente vamos a editarlo un poquito, como por ejemplo la fuente. Y también vamos a ponerle un estilo distinto. Y listo amigos, ahora sí voy a darle clic en la palomita. Y como puedes ver, ya está acomodado o listo el texto. Ahora lo que voy a hacer es acomodarlo en la parte que yo quiero que esté mi texto. Y simplemente voy a buscar la siguiente función. La función que vamos a utilizar es la número 5, que se llama texto a voz. Lo voy a seleccionar y bueno, aquí me va a aparecer diferentes personajes. Voy a seleccionar en español y solamente son los primeros. El que dice Carmen y José. Voy a seleccionar a Carmen. Rupita core, que compré recién. ¿Vieron? Se ve súper cool. Ahora voy a seleccionar a José. Rupita core, que compré recién. Wow, está demasiado cool. También puedes seleccionar en la parte de inglés y puedo colocar, escuchen. Rupita core, que compré recién. Wow, hay diferentes funciones. Rupita core, que compré recién. Ahora escuchen a Joé. Rupita core, que compré recién. Me encanta. Díganme ustedes, si no está demasiado cool esta aplicación. De verdad, yo amé cuando vi esta actualización. Así que bueno, ya encontramos la solución para aquellas personas que no les aparece el texto o bueno, el audio en TikTok. Definitivamente esta es la solución. Bueno, vamos a continuar con el tutorial. Una vez que ya tengas el personaje seleccionado, pues simplemente aquí abajito te va a aparecer una opción que es de velocidad. Con esto ya tú puedes ir jugando si lo quieres más rápido o más lento. Y ahora sí le voy a dar clic en la palomita y ya está listo nuestro texto. Y así es como más o menos quedaría. Rupita core, que compré recién. Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno amigos, como pudieron ver, está súper cool esta nueva función de la aplicación Vita. Recuerda que en la descripción te voy a dejar más funciones nuevas para que vayas y las descubras. Y también te voy a dejar el link de la aplicación para que la utilices. No siendo más, nos vemos en un próximo video. Recuerda que si te gustó el video, le puedes dar un hermoso like. Y también te puedes suscribir a este hermoso canal y activar la campanita de notificaciones. Y ahora sí, adiós. Bye.